¡Una escultura de Batman en Quito! Una nueva atracción en la ciudad de Quito Tenemos un guardián, pero que está, como diríamos los quiteños, elevado en su celular Es este Batman que lo acaban de colocar en la ciudad de Quito, en el edificio Icon Que pues está muy bacán, mírenlo, ahí está... Se está volviendo viral en las redes sociales Y es un Batman que se supone que Batman debería cuidar la ciudad, ¿no? Pero las cosas han cambiado y de eso va la escultura Porque él está muy entretenido en su teléfono celular De hecho, este es el nombre de la obra El mundo ha cambiado Y es trabajo del artista ecuatoriano Leonardo Hidalgo Esta escultura se acaba de colocar en el edificio Icon Que de hecho todavía está en construcción Y que ustedes lo pueden ver ahí Y es el edificio, en este momento, en el año 2022 El edificio más alto de la ciudad de Quito Es hecho por la constructora Uribe Schwarzkopf Que tiene muchos edificios en la capital Pero esta escultura está nuevita La acaban de colocar acá El amigo guardia me acaba de decir Que se está volviendo como muy viral de que la gente venga Como muy común que se tomen la foto Y todo Está en una parte pública en realidad Es decir, aunque pertenece al edificio Está junto al edificio Este sector de aquí es público Tú puedes venir y en realidad no necesitas pedir permiso a nadie Sino solamente tomarte la foto con este Batman Que está cuidando su ciudad gótica Que en este caso sería Quito Está muy bonito en realidad Los detalles y todo Y pues el edificio está ahí Y se ve bacansísimo Sería como un Batman influencer No sé, como una cosa así Como un Batman que está en otras Pero está cuidando a Quito ¿Les gusta? ¿No les gusta? Díganmelo que está buenísimo Pueden venir acá Ya les voy a decir dónde está ubicado exactamente Para que si tú no eres de Quito Cuando pases por aquí Y quieras tomarte una fotito con el Batman elevado Que le digo yo Pues podrías tomarte acá Está ubicado en pleno centro financiero de Quito En la avenida de Los Chiris Entre Naciones Unidas y la calle Suecia Frente al parque de la Carolina ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Vas a venir? ¿No vas a venir? ¿Ya tienes la foto? ¿No tienes la foto? Te leo todos los comentarios Yo soy Marco Guadalupe Nos vemos con un próximo video Bye